Y esta zona es de esas, por ejemplo, esta zona de... por cierto, aquí, que es igual, voy a pillar todas las cosas, aquí hay un guarris, ¿notáis algo en esa puerta? ¿No notáis nada? ¿De verdad que no notáis? Creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero... este guarris es un mítico, mítico de las antípodas, hijo de puta, este guarris me ha matado más veces, este guarris me ha matado más veces que la hostia, este guarris me ha dado lo mío, lo de mi prima, voy a guardar. Entonces, este guarris voy a hacer una cosa también, por ejemplo. Vale, ¿hago así? Ojo a lo que voy a hacer, ¿eh? Llamo a la intención de ese. Hay dos botes, me estoy rayando, me estoy rayando, vale, vale, ¿qué estoy haciendo? Yita, ¿puedo...? Ponemos... hay tres guarris, aquí tenemos la alianza guarris. Un momento, aquí tenemos a los guarris de la montaña, no, no son de la montaña. A ver esta perspectiva, me gusta. ¡Hola! Bueno, el caso es que, siempre se me olvida, aquí vemos como muy poquito a poco le vamos quitando vida. Como yo ahora mismo, por desgracia, no tengo el tiempo necesario para hacer esto, porque tengo que grabar, tengo entre comillas, o quiero grabar... ¿Esto qué coño es? Hay cosas que no sé ni qué son. Gran parte de la serie en dos semanas. Y esto lo podría hacer con paciencia y saliva mientras me pongo un programa de radio o algo así. Como no tengo tiempo y no pasa nada, y no es nada malo... Bueno, ¿este qué le pasa? Venga. Venga, oye, aquí... Y hacemos este entre comillas sucio truco. Es muy entrecomillado el sucio truco, porque es algo que se puede hacer y que yo he llegado a hacer en otras series. Cuidado, que viene aquí el amigo. Yo he llegado a hacer en otras series. Fuera de cámara. Lentamente. Espero me entiendan, amigos. Espero no se enfaden. Porque no es nada malo, realmente. Simplemente es ahorrar... Una cosa que el propio mod te permite, lentamente, hacerla más rápido. Ya está. Ese es el resumen. Y de hecho, ya que está hecho esto, voy a guardar... Voy a guardar. Uno va aprendiendo. Uno aprende. Uno poquito a poco va aprendiendo. Hay cosas que... Hay trucos que no se deben hacer. Hay trucos que son una puta basura y que no merece la pena que se hagan. Pero hay otros que dices, oye, este sí, este podemos hacerlo. ¿Hay alguien más? No. Ah, vale. Ok. ¿Tenemos que ir a la guarida del buhonero? Esa que suele estar siempre llena de megawarris. Y es un poco cochino esto que hago. Pero está bien. Está bien. Pero suelen ser cosas que los propios suscriptores me dicen. Ay, mi hija. Oye. Espero que ese sea el sitio, ¿no? Sí, sí. Menos mal que esté bien indicado. Bien iluminado. Y aquí se me engancha. No. Tío. Por favor. Podemos. Podemos. Podemos salir de aquí. Podemos. Oye. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Esto está bien? Ah, sí, sí, sí. He sido yo. Vale. Ay. Ay. Dale nomás. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pero qué carajos se está pasando con Big. Tú antes era chivir. Ok. ¿Tú soplas? Dig, 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 dig. Vale. Hostia. Hostia la llama, ¿eh? Jesús. Eres tú. Has vuelto. Has vuelto. Siempre te fui fiel. Cuidado, ¿eh? Cuidado conmigo. Esto es muy peligroso, ¿eh? Muy mala hostia, ¿eh? O sea, aquí no tienes tu... Ese basta, hijo de puta, no me ha gustado. Basta, joto, pinche... ¿Cómo era? Pinche culero. Pinche culero. A la verga, güey. No mames. Ese pendejo, güey. A la verga. Oye, aquí nos ponemos todos de acuerdo para... Dis... No mames. No mames. No mames. ¿Por qué tiene vendas en la cara? Es que soy muy fea. No se caen al agua aquí. Eso es lo bueno. Porque quiero su premiesito. Yo sé que tienen premiesito. La música me gusta. El Rising tiene... Tiene... El Rising tiene unas cosas. Ay, por cierto. Lo voy a repetir otra vez. El mod este. El... El mod... Decimation of the Damned. Me han dicho... Me han comentado... Me han sugerido... Bueno, me han dicho... Que es una troleada del creador de Scooby. Es una troleada ese mod. ¿Cómo puede ser que un mod tan bueno sea una... Bueno, no sé. Es una troleada porque es súper difícil, ¿vale? Porque es como comerse una botella de vidrio y cagarla. Pero, ¿cómo puede ser que algo tan bueno? ¿Por qué alguien o el propio Scooby no lo hace bien? Hace algo con una dificultad bien medida ese mod. Si es la hostia. Está súper bien hecho. A mí me encantaría. Un mod súper chulo. O sea... Me parece curioso que alguien se tome el tiempo... Tanto tiempo para trolear a alguien. Oye, que... Ojo. Bien por él, ¿no? Pero... Oye, ese del fondo... Mejor dicho, esa del fondo... ¿Bien? ¿Tus muertos bien? ¿Tus muertos bien? Venga. Sí, sus muertos... Bien. ¡Ah, vaya, vaya! ¡Ah, vaya! Bien. 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 Lindo. Tú deberías tener escopeta... Para hacer justicia. ¿Justicia? No. No hay justicia. La música está un poco alta para mi gusto. Pero está bien. Me gusta. Es música de ambiente. Me gusta la música. ¿A quién no le gusta la música? Vale, tú vas a morir. ¿Cómo va aquí la cosa? ¡Ah, me aguarris! Me aguarris en el Caribe. ¿Este es de estos? Pues, amigo... Ahí te vas a quedar. Vas a recibir... Todo lo que el... Todo lo que tú le has dado al mundo lo vas a recibir. Si le has dado a cosas buenas, recibirás cosas buenas. Si no, pues... A la mierda. ¡A la mierda! A la mierda, excepto los de mi tierra. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... Por cierto, yo no sé... Ah, ahora se da cuenta. Dice, ¿quién me está disparando? Pues ese. Míralo. ¡Eh! Son dos. Son amigos. Son amigos de plaga. Hay un... No, digo... A ver si hay una posi... No te me caigas tú. ¡Ay, mierda, mierda! El premio, el premio, el premio. El premio, el premio. El premio, el premio. El premio. El premio. Hombre. Me joda. Me joda. ¿Qué es? ¿Qué es? No me... No me gusta porque... Cuesta más lo que te gastas en matarlos... Que el premio en sí. ¡Ah! Por cierto, ¿cómo funciona esta parte? Porque esta zona es diferente. Esta zona no está hecha la antigua usanza. Es... ¿Qué es el ruido? ¡Cáete! ¿Se escucha ese ruido? Ha hecho como... ¡Mea worries! Estoy... Detecto mea worries. Sí. Al fondo. Lo veo. Ya los vuelo. No, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¿Sube? ¡Eh! Broken. La broken la vamos a guardar, ¿vale? Dime... Dime que subes. Dime que subes. Vale, gracias. Este habrá que matarlo. Vale, este... ¿Cómo lo matamos? Pistola. Hostia. Tengo mucha pistola. Hay que aprovecharla. Hay que hacer algo con la pistola. ¡Ay, no! Disculpenme, amigos. Perdónenme. ¿Me perdonan? ¡Ay, no, tío! Hostia, qué idiota soy. ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué pienso que todos tienen cabeza metálica? A ver, que ha ahorrado balas, eh. Que no todo es lo malo. Pero, hostia, os he tenido aquí... Matando a este... Me cago en todo, tío. ¡Qué estupidez! No, papi, no. No, papi. Bueno, aquí ya sabemos quién va a haber, ¿no? Sí, 1x1. Sí, 1x1. 1x1. Quería que iba a haber un Megawarries, eh. Sí, os soy sincero. Pero, amigos. Lo siento, eh. De verdad que pensaba que tenía cabeza metálica, tío. Pensaba que tenía una buena cabezota metálica. Es la costumbre. Vale. Estos señores, a pesar de que tienen mucha vida... Lo bueno es que, como los puedo matar así... Con cero munición... Y hay gente que también... Que me dice... Oye, a los que puedes matar con cero munición... ¿Por qué no los matas de un tiro? Y, hombre, tampoco. A ver. O sea, con el truco de matar de un tiro. O sea, tampoco vamos a aprovechar eso al máximo, ¿no? Hombre, habrá que matarlos. Porque estos sí que tienen un riesgo. Cuando tú estás en el bote... Con los arpones, lanzando arpones... Tú sabes que no te pueden dar nunca. No hay riesgo. Aquí sí que hay riesgo. Aunque los pueda matar así, sin ningún tipo de gastar balas... Aquí hay un riesgo de que te maten. Cuando estás ahí en el bote... Cuidado. Cuando estás en el bote tranquilamente... Ahí no te pueden matar. No te pueden ni tocar. Entonces, simplemente... Es acelerar un proceso que no tiene más. No sé si me explico. Quiero mejorar... Quiero mejorar armas. I need it. Vale. Oli. Ay, me ama. Me ha visto y viene. Me ama, entonces. No soy un intruso. Soy tu amor. Y me debes amor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que son veinte, ¿no? Puede ser... ¡Aaah! Viene por mí, viene por... ¡A la mierda! Si me mata, me da un infarto. Por cierto. Dos, tres, cuatro, cinco. No he llegado al cinco. Me voy porque me da miedo este señor. Me da miedo. O sea, la música... Aquí está la música. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Me cago en Dios! ¡Joder Dios! ¡A esta puta mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Este... De vida bien, ¿eh? Vale, aquí hay un tema. Hierba roja que... En fin. Bueno, nos puede ayudar. ¿Amigo? ¿Amigo? ¡Ah! ¿Aquí se podía guardar? ¿Cabeza metálica? Huye, big. Huye. Huye por el bien de los... De los gnomos. Hostia puta, tío. Este sí que... Este sí que es de estos. Aquí sí que haríamos lo que... ¡Uf! ¡Tegue, teque, 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 teque! Voy a hacer esto. Pero voy a cortar. No quiero que os comáis esto otra vez. Voy a hacer lo de matar luego la pistola. A punto. Y que sea la bala que tenga que ser. Ni de broma. O sea... No merece la pena. O sea... Pero es que no te queda otra. Porque está en un sitio que... Es que está en un sitio complicado. O sea, aquí te mata. Está en un sitio de entrada y salida. Pienso yo. Y... A ver, ¿se puede pasar por aquí? ¿Aquí qué hay? Vale. ¡Puta madre! Vale, vamos a repetir. ¿Por qué no me ha gustado esto? Me ha parecido... Una falta de respeto hacia mí. Vale, tú... Hostia. Lo he dejado a cero. ¡Achis! Vale. No hemos empezado con buen pie esta zona. No hemos empezado con buen pie. No hemos empezado con buen pie. Por lo que sea. O fuera. O fuese. No. No estamos empezando bien. Me estáis haciendo plantearme... Quizá... Yo no quiero, ¿eh? Pero quizá una granadita verde... Os quite las ganas de hacer el idiota. Puede ser. Yo... Yo eso lo digo, ¿eh? Vale. No veo. No veo. No. Hijo de tu puta madre a caballo. ¿Vale? Estos dos son tontos. Sí, son tontos. Vamos. Demostra científicamente. Lo acaban de demostrar. ¿Os queréis morir de una puta santa vez? Uy, 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 uy. Uy, qué mala hostia. Uy, qué mala hostia me están dando estos dos. Me están enfadando, ¿eh? Me estáis enf... ¿Puedes parar? Es que no quiero ir más adelante. ¿Por qué hay amiguitos? Ya sabéis, ¿no? Creo que hay amiguitos, de hecho. Si no hay amiguitos, se ha quedado fatal. ¿Y por qué habláis así? ¿Por qué habláis en otro acento cubano? Espero que no haya amiguitos. Vale. Me voy a acercar los... Es que... Uno intenta portarse bien con el mundo. Uno intenta ser bueno, pero no le dejan. No le dejan. Encima, tío. Va para abajo el cabrón. Va arriba. ¿Ese se muere? No. Recarguemos. ¿Me voy a morir? ¿Me voy a pegar? Con su baba. Estoy... Uf. La paciencia que estoy teniendo hoy. No me ha matado. No sé por qué no me ha matado. No sé. Vale. Este se ha muerto ya de una puta vez. Qué sé. Vale. Y este también. Ay, qué parte de mierda más mal hecha. Por Dios. Da igual. No importa. Lo importante es avanzar. ¡No! Dame un huevo, anda. Que me hace falta. Tú, dame un huevo. Dame un huevo. Dame tu huevo. Encima, marrón. Si hubiera sido de oro... Y el premio que dan es una puta mierda. Por supuesto. Vamos a recargar... Uy, qué desastre. Vamos a recargar las armas. ¿Dónde me lleva esto? Yo sé. Tengo una idea de dónde me lleva. Ah, aquí. No, pues no tenía ni puta idea. ¿Tú solo? ¿Tú solo? Me cago en todo. Hostia puta, eh. La cosa está... Complicada. Es la canción... Es la canción de la cosa complicada. No hay buhonero. No. ¿Qué está haciendo ese? ¿Qué hace ese? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo de mierda? ¿De qué? ¿Cómo es...? Has roto la... ¿Ese la va a abrir siempre? Vale. Entonces hay algo que estamos haciendo muy mal. ¿Cómo hacemos esto entonces? ¿Esta parte no la entiendo bien? Vale. Ese cerdo va a venir siempre... ¡Brokenz! Alguara. Es que no sé si... ¿Broken? No sé. Puede ser. No sé ni cómo esto... ¿Sube? ¿Sí sube? ¿En serio? ¿En serio sube este cabrón? ¿De mierda? ¿He visto un tesoro arriba? ¿Por qué va a venir? Hostia. Está chida esto. Está chida esta cosa, ¿eh? Hostia. No está chido. Me refiero que es una mierda. Tío. Te... Te me... Hostia. ¿Qué justifica todo esto? ¿No me da tiempo a recargar o qué? ¿Me da tiempo? Leon, más rápido. Más rápido. Leon, más rápido. Por favor. No me ponga nervioso, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Vamos. Necesitamos muchísima más potencia. ¿Esto qué es? Mío. Venga. ¿Esto que he visto en el techo? ¿Puedo? Cana y borro a feeling. ¿Puedo? Borro a feeling. Sí. Esto está como difícil. Uf. Uf. Pero tú, ¿de dónde coño? ¿Pero qué mierda ha sido eso? Pero tú, ¿qué borro a feeling tienes ahí? Voy a morir y lo sabe hasta el perro. ¿Eh? ¿Te quedas ahí? ¿Ha enganchado? Ay, que se queda enganchado. Ay, dime que te quedas enganchado. Interesante. 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 ¿No te mato con pistola? Porque nos tiramos aquí todo el día. Pero falta... Ganas no me faltan. Te lo digo yo. Te lo digo yo que conozco de pistolas. Mamahuevo. Chupapinga. A ver, ¿qué onda? Ay, un poquito de pistola. Hostia, el rifle. Voy de rifle fatal, tío. ¿Por qué tan poca munición tengo siempre? Los warriors me están dejando sin munición. A ver. También es cierto que estoy ahorrando mucha broken, ¿eh? Estoy ahorrando muchísima broken. Y no voy... Voy relativamente bien de escopeta. Puta casa. ¿Qué me das? Esta no estará aquí abajo, ¿no? Hostia. Nació en el norte de México. Algo... Son cerca de la frontera. Un corrido, manitos. Esto no creo que sea un corrido. Pero algo será. Música norteña. La crisis llegó, ¿eh? Necesito al buhonero. Madre mía. El cártel lo vio. El cártel. Cago en su puta madre. Oh, me gusta esa canción. Es de un juego, ¿eh? Del... Ghost Recon. White Land. No... Ah, no. Espera, espera. No rompas más. Mi pobre corazón. Nación en el norte de México. Ah, ¿dónde pusiste esta música, güey? ¿Estás bien? ¿Bien qué? Te voy a decir bien pendejo, pero no. Bueno, amigo. ¿Hablamos? Negocios, tú y yo. Vale. En red... No. No, 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 no. Esto sí. Esta pita que me costó tanto también. Vale. Compro algo. Vida. Vida, vida, vida. Mal vida. Nada. Nada en se... Ah, sí. Sí, sí, sí. Obvio, obvio. Obvio. Obvio, obvio. Obvio, esto no. Rifle, sí. Porque a veces noto que... Sí, eso también. Son tonterías, pero no lo noto. Thank you. Baila, bonero, baila. No quiero bailar y otra. Puedo... Bueno, traigo. Bueno, pues... Todo ha salido bastante bien. Yo creo que sí. Ha sido una buena transacción. Estamos en la mierda, eh. Eso...